Hoy el viento es como todos los años, ¿no es cierto? Puede ser un poco más restringido por la situación, pero mercadería, gracias a Dios, hay toda la cantidad que la gente quiera, ¿no es cierto? Estamos aquí dentro, ¿qué temperatura hay ahí adentro? Nuestro camarógrafo ya se ubicó. 7 grados bajo cero. ¿Qué es lo que se puede encontrar aquí? ¿Cuáles son los productos que se ofrece y sus precios? Bolsas grandes de 14 kilos, bolsa de 3 kilos y barra de 18 kilos. ¿Cuáles son los precios? Los precios, 130 la bolsa de 14, 50 la bolsa de 3 y 130 la barra de 18. Bien. ¿Cómo van a estar trabajando en lo que respecta a esta jornada y también para fin de año? No, nosotros no paramos, o sea, esta noche paramos a las 9 para que todo el mundo pueda irse a la casa. A festejar y a la madrugada se comienza a trabajar de nuevo. Nosotros armamos mesas en la vereda con toda la familia y vamos atendiendo al que llegue a cualquier hora. Recuérdenos entonces, ¿hay que reservar con antelación? Que la pasen muy lindo, que la familia los acompañe y esperemos que el año que viene sea mejor. ¿La dirección? Ramírez al 3.700, es la cortada Carrillo. Muy bien. Ramírez al 3.700. Ramírez al 3.700, es la cortada Carrillo. 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 Gracias.